Y onda chavales a les gusta gameplays y pues me encuentro aquí en el juego del derhunt 2014 para jugar la nueva actualización de este juego que ya desbloquearon la región número 28 y pues bueno me acabo de mejorar este rifle y bueno pues comenzamos Comenzamos con dos castores aquí en la región número 28 en la región 28 No hay pedo, ahorita vemos como se llama, no vi como se llama pero mientras tanto me ha hecho un vistazo miren que chulada de región eh, que chulada eh Bueno por lo tanto vamos a matar los dos castores que no se habían visto Los castores los habían visto por última vez en la región número 23 de Bayou Y pues ya volvieron a regresar aquí en la nueva región Ahí están los dos castores en la nueva región 28 Y pues esta región se llama Bahía de Hudson La Bahía de Hudson, la Bahía de Hudson, región número 28 Y pues bueno nos vamos contra el Lobo del Ártico Jóvenes en la región número 28 que se llama Bahía de Hudson Vámonos contra el Lobito, si ven acá está la otra cara de la región O sea en otro, en otro panorama, en otra vista Ahí está ahí el cielito, el cielito verde así como que auroras ahí, hay unas auroras ahí Auroras boreales ahí, ay, 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 unas auroras boreales Y pues bueno nos vamos con los Lobos del Ártico Jóvenes en la región número 28 que se llama Bahía de Hudson Y nada más encontré uno wey Ahí está el otro Ahí está uno, falta uno wey Ahí están los tres lobitos del Ártico, región 28 Y pues ahora nos vamos con dos weyes Dos weyes en esta nueva región, ahí están los weyes Ay wey, ese nebulito cual es Un ciervo de cola blanca Está chido, está chido, se la rifa, se la rifa Y nos vamos con los dos weyes que no los encuentro Acá están todos, acá están todos Y pues bueno acá están los weyes Ahí está uno Es en el pulmón wey, no chingues wey Acá no, dos weyes ahora sí wey Lo bueno es que me chingue a uno en el pulmón Y pues ahora nos vamos con dos cervatillos de cola blanca Dos cervatillos wey, los cervatillos En Bahía de Hudson Región 28 O sea que esta región iba a venir ya más Un poco más tarde como Últimos de este mes por ahí Pero ya vi que no Llegó inesperadamente Y pues no me dejó subir La La serie de la junta en el día del presidente wey Pero pues nipex Nos vamos con la casería de trofeo Y vamos a matar a Chinook con un disparo corazón A Chinook wey La primera casería de trofeo en esta región número 28 Aún no recio Ahí está Chinook ¡Ay wey! ¡Chinook! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ya te vi! ¡Estás ahí escondidito ahí entre las piedras! ¡Ahí! Ahí está Chinook Ni sabe de que animal sea wey Puede ser como un leopardo No, no leopardo no No me acuerdo como se llaman estos güeyes En otra región anterior ya le habían Este Mencionado a este animal Pero no recuerdo como se llama No recuerdo como se llama Este animal O sea que especie es wey Porque no se llama Chinook Pero la especie de animal que es wey No me acuerdo como se llama wey Y pues bueno aquí está la primera casa de trofeo Suscríbete, comenta, dale like Y ese gusta Lo saluda